Soledad Que cierran mi dolor Los momentos felices que pasé Un gran amor Perjunir a tu amor Que no supo valorar A la mujer que no amara Que hizo su cielo brillar Perjunir a tu amor Que no supo comprender A la mujer que no amara Que hizo su vida volar Soledad No solo quedas tú Solo tu voz es el silencio Tu cuerpo inmensidad Soledad Contigo quieres pasar Cada recuerdo de este amor Que me hizo vibrar Perjunir a tu amor Perjunir a tu amor Que no supo valorar A la mujer que no amara Es su vida volar Es su vida volar Perjunir a tu amor Perjunir a tu amor Que no supo valorar Perjunir a tu amor Que no supo valorar A la mujer que no amara Es su vida volar Es su vida volar Es su vida volar Perjunir a tu amor